Ciudadanos considera un escándalo todo lo sucedido en torno a las 317 viviendas de Loma Colmenar. Para los de Javier Varga, el Gobierno de la ciudad es el único responsable de la filtración de la lista y de no darle valor administrativo. Según la formación naranja, esta lista ha sido elaborada de acuerdo con los criterios empleados en anteriores adjudicaciones y la existencia de contratos y boletines de luz y agua con datos precisos de las viviendas viene a reforzar esta afirmación. Para Ciudadanos, la lista publicada constituye la pieza fundamental sobre la que se ha venido trabajando en los últimos meses y quedó definida el pasado mes de enero. Es por ello que considera que el Gobierno tenía conocimiento de la misma y no descarta la idea de que el primer grupo de la oposición en ese momento, Caballas, estuviera al corriente de todo. Para el grupo que encabeza Javier Varga en la Asamblea, ese listado no es producto de actuaciones indebidas de los funcionarios y el viceconsejero que han propiciado la gestión de cerca de 900 viviendas en ocho años. Por todo ello, Ciudadanos ha exigido que se publiquen los listados de quienes integran cada uno de los bloques de adjudicación previstos, que se incremente el número de viviendas asignadas a solicitantes inscritos en el registro y que se aclare previamente y dentro de la convocatoria el concepto sin ningún ingreso, así como la documentación que se va a requerir para su justificación. El partido recomienda además a todas aquellas personas que aparecen en la lista pedir explicaciones al Gobierno de la ciudad a través de un escrito sellado por registro antes de que sus nombres puedan ser apartados y les recuerda que de darse esta circunstancia pueden acudir a los juzgados. Ciudadanos exigen mayor grado de transparencia y sinceridad a un Gobierno que asegura esta formación más que arrojar luz sobre lo sucedido, estar realizando una actuación deshonrosa y falta de cuidado hacia las personas afectadas. Gracias por ver el video.